¡Suscríbete al canal! Y he querido utilizarlo en este tutorial, así es que si queréis saber cómo se realiza tendréis que verlo y dentro vídeo. Buenos días chicas, vamos a comenzar aplicándonos nuestra base de maquillaje y en este caso he escogido el de la marca NYX. Como podéis ver me lo estoy repartiendo por el rostro con mi dedo y para difuminar vamos a trabajarla con la esponjita un poquito húmeda y a toquecitos. Vamos a continuar aplicándonos nuestro corrector y vamos a ponerlo en las zonas que queríamos iluminar, como en la zona de la ojera, el punto de la nariz, arco de cupido, un poquito en la frente y en el mentón. Y para difuminarlo vamos a trabajarlo con nuestra esponjita un poco húmeda y dando toquecitos en esas zonas donde hemos aplicado nuestro corrector. Vamos a coger esta paleta de contornos y vamos a ponernos el color chocolate en las zonas donde queramos disimular u ocultar de nuestro rostro. Como es por ejemplo la zona superior de la frente, los laterales de la nariz para hacerla más fina, debajo de los pómulos y bueno para difuminar vamos a utilizar nuestra esponjita un poco húmeda y a toquecitos como podéis ver en los pómulos pero hacia arriba. Con este producto vamos a sellar las zonas donde hemos realizado nuestro contorno con lo cual vamos a aplicarlo encima de los contornos. Con este corrector vamos a aplicarlo en la zona de los párpados para que sea nuestra prebase de sombras y vamos a difuminarlo con nuestro dedo por todo el párpado móvil para que quede uniforme. Bueno pues vamos a coger el color cafecito de la paleta de NYX Adorable y la vamos a utilizar para crear nuestra sombra de transición con esta brochita para difuminar. La vamos a difuminar un poquito hacia afuera pero solamente un poquito porque ese va a ser el color oscuro que vamos a tener en nuestros ojos. El siguiente color que vamos a coger va a ser este color clarito que es color beige con un poquito de destello y vamos a aplicarlo en lo que es el párpado móvil. Con este color café oscuro vamos a aplicarlo en la parte exterior del ojo pero solamente un poquito como podéis ver, solamente en la V externa del ojo. A continuación con el color blanco vamos a aplicarlo en el huesito de la ceja para iluminar esta parte. Vamos a aplicar el color del Jumbo Lock, el color champán en el lagrimal para que ilumine esta zona y lo vamos a difuminar un poquito. Cogeremos otra vez la brocha y volveremos a coger del color café para ponerlo en las pestañas inferiores. Vamos a continuar con nuestras cejas, las vamos a peinar primero y a continuación vamos a escoger el color de este polvo más el color cafecito de la sombra y lo vamos a mezclar para rellenar los huequitos de nuestras cejas. Vamos a coger el delineador azul y vamos a comenzar a delinearlo pero este por ejemplo era económico y no pigmentaba muy bien. Tenía que darle muchos pases pero luego con paciencia quedó perfectamente y quedó precioso. Vamos a continuar aplicándonos nuestro rímel y bueno también se puede aplicar pestañas postizas pero yo en este caso quiero algo un poquito más natural. Así es que vamos a darle dos capitas en la parte superior de las pestañas y una en la parte inferior de las pestañas desde la mitad hacia afuera. Vamos a coger el color coral de colorete y vamos a darle unos toquecitos de color en nuestro rostro. Con el iluminador de la marca Freedom, el color Glow, vamos a darle los toques de luz en nuestra parte superior de los pómulos, arco de cupido, puente de la nariz y un poquito en la frente para que así resalte nuestro maquillaje. Y en los labios voy a poner este color coral, más bien color melocotón. Es muy suave pero queda muy bien con este maquillaje. Y bueno este es el resultado de un maquillaje neutro con toques azules. Bueno pues aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si ha sido así, regadadme una manita arriba o un dedito más bien. Y así sabréis que estos tutoriales os están mirando bien, aunque sean maquillajes neutros con algún toque de color. Si queréis que haga algún otro tipo de maquillaje así neutro con algún tipo de color, puedes dejármelo aquí en los comentarios. Y si también tenéis alguna petición, que tengáis algún evento, alguna grabación, boda, bautista, tatatatata, dejádmelo en los comentarios. Y si os da vergüenza, habéis por aquí, me habláis, me podéis hablar también por privado en mis redes sociales que andan por aquí debajo. Y yo os traeré el tutorial y pondré ahí maquillaje, tatatata, no tendré que poner nombres, no es de vergüenza. Y bueno, eso es lo que quería decir. También deciros que os suscribáis, que es totalmente gratuito. Y bueno, solamente hay que hacer clic en el botón que anda por aquí debajo, que pone suscribirse en rojo. Y el de suscrito no tenéis que pagar nada, es gratuito. Y eso no va a pasar que el martes y el jueves os llegará una notificación diciendo que Meikama y Tamara ha subido un vídeo. Y así no perderéis ninguno. Y bueno, solamente deciros que nos vemos el próximo día en el próximo vídeo. Y os quiero. Chau. 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 Chau.